¿Cuáles son los compromisos que ha venido cumpliendo el gobierno departamental? Están entregando a las 27 alianzas productivas 2.700 millones de pesos, que es el compromiso que este gobierno desde el inicio ha cumplido a cabalidad. Esto para decir que en ese compromiso de los 15.000 millones de pesos de todas las alianzas, la gobernación de Arauca no había cumplido el compromiso y hoy se honra esta particularidad. Vamos también a que el Banco Agrario exponga su programa que tiene de tasa compensada para créditos agropecuarios en el departamento de Arauca para oxigenar con capital fresco a nuestros campesinos con unos créditos de techo de hasta 20 millones de pesos con una tasa compensada de intereses en casi cero. Esto va a tener la oportunidad de nuestros productores de tener un capital fresco para invertirlo en sus proyectos productivos y salir avante. Le estamos cumpliendo el campo por el departamento de Arauca. Los esperamos este próximo 7 de noviembre en el municipio de Arauquita, en las instalaciones del Salón de Cacao a partir de las 8 de la mañana. Allí vamos a estar concentrados en nuestro gran foro agropecuario departamental por un Arauca mejor. ¡Suscríbete al canal!